mi crat estás cansado de no pegar ningún rojo ni por equivocación has llegado lo que es al vídeo indicado ya que yo te traigo la solución a tus problemas el día de hoy te traigo lo que es una sensibilidad completa más sensibilidad perfecta con la cual tú vas a poder pegar todo rojo en cualquier dispositivo android no importa la marca con cualquier arma en cualquier modo de juego y lo mejor de todo mi crat que esta sensibilidad es 100% precisa para que tú subas tu porcentaje de tiro a la cabeza hasta en un 98% así que te pido de la manera más amable posible que te pongas cómodo y que disculpen la inactividad pero steven ff cada vez está muy cerca de su regreso así que mira ponte cómodo y empecemos bueno gente como siempre que se encuentren super bien el día de hoy por aquí estoy entrando es un novito fue el canal mi gente antes de mostrarles esta configuración te invito que si eres nuevo por aquí dejes tu like te suscribas active lo que la campanita de notificaciones o te visitarán esta noche así como le diste el día de hoy te traigo lo que es una configuración completa más sensibilidad perfecta para que puedas pegar todo rojo en esta nueva actualización subas tu tasa de porcentaje de a la cabeza juegues de una manera increíble así que mi crat pues últimamente han dado demasiado demasiado inactivo créanme que no he podido subir vídeos porque tengo muchos proyectos en mente ando trabajando mi crat aparte recientemente tuve un accidente en moto y me encontré un poquito grave de salud gracias a 22 ahorita ya me encontré un poquito mejor estoy recuperándome y pues cualquier cosa mi gente les dejo mi instagram para que me sigan por allá ya que por ahí voy a publicar puras cosas increíbles además de eso que se va a venir contenido de calidad solo estoy esperando organizar mi tiempo totalmente no me olvido de ustedes mi gente no me quiero ir de aquí de youtube quiero seguir aquí con ustedes quiero que me den el mismo apoyo que me daban antes así que esta configuración yo sé que estoy 100% seguro que les va a funcionar a la perfección así que primeramente nos vamos a ir lo que es al apartado de sensibilidad aquí súper importante la general la vamos a configurar en 133 la mira de punto rojo en 100 la mira por 12 en 94 la mira por 4 en 81 y lo que es la mira francoteador en 32% una vez nosotros tengamos esto configurado podemos proceder a ir lo que es al apartado de controles aquí súper importante mirar la precisión de apuntar por defecto botón izquierdo de tear en siempre y lo que es el cambio rápido armas en encendido abrimos hud personalizado y aquí como puedes notar tenemos lo que es un custom hud a cuatro dedos pero mi gente pues prácticamente no importa cuánto dedos tú juegues lo que realmente importa es que tú domines tu custom hud al 100% ya que sólo de esta manera tú podrás mejorar lo que es tu jugabilidad entonces lo más importante de todo esto es lo que es el botón de disparo en este caso un buen botón de disparo lo que va a hacer es que se te facilite el levantamiento de mira y sea mucho más preciso entonces en este caso para esta configuración viene perfectamente lo que es un botón de 48% además de esto este botón se adapta totalmente a cualquier dispositivo android sea sensibilidad baja sensibilidad media o sensibilidad alta así que no te preocupes este botón te va a funcionar para todo dispositivo android tanto para lo que es android y tanto para lo que son iphone así que vamos a cerrar lo que es este apartado y a continuación te voy a mostrar lo que son unos ajustes internos que están súper que buenos que yo sé que te van a funcionar a la perfección y obvio migrat que me lo vas a agradecer así que migrat nos vemos allá gente aquí nos encontramos lo que son en los ajustes internos de nuestro dispositivo para esta configuración completa vamos a ajustar lo que son los siguientes ajustes vamos a ir lo que es el apartado de ajustes adicionales y estando en este apartado vamos a ir lo que es el apartado de accesibilidad estando aquí vamos a dar donde dice físico y le vamos a dar clic en tiempo de respuesta táctil esta opción es súper importante y es muy recomendable que esté en corto o en breve esto varía depende del dispositivo vamos a bajar hasta encontrar clic automático tiempo de permanencia y vamos a colocar lo que es en personalizado y lo vamos a configurar en 0.7 segundos en algunos dispositivos esta opción puede variar y pueda que te diga 700 ms pero no te preocupes que es totalmente lo mismo recuerda que el sucesor sirve para que tu disparo no se le pasen arriba de la cabeza de tu enemigo vamos a retroceder y el puntero del más grande lo vamos a activar es súper importante que esta opción esté activada si tu dispositivo no cuenta con esta opción no pasa absolutamente nada sólo activarlo si cuentas con esta opción vamos a tecao ratón y panel táctil velocidad del puntero y aquí se lo vamos a subir al máximo al tope y le damos a aceptar vamos a retroceder y vamos a ir accesibilidad con interruptores aquí si quiero que me prestes mucha atención ya que estos ajustes son 100% importantes para que te funcione de maravilla lo que es esta configuración vamos a ir donde dice escaneo automático y vamos a configurar esto el tiempo escaneo automático en 40 y le damos a aceptar donde dice demora en el primer elemento vamos a colocar lo que es 8 que automáticamente se nos coloca en 8.0 aceptar la cantidad de escaneo tiene que estar en 188 y le damos a aceptar vamos a retroceder y donde dice método de escaneo seleccionamos la primera opción que dice escaneo lineal excepto el teclado donde dice buscada puntual vamos a activarla o buscada por punto como sale en tu dispositivo y la velocidad de la línea la vamos a configurar en 240 y le damos lo que es aceptar donde dice demora en el primer elemento configuramos igualmente en 8 que automáticamente se nos va a colocar en 8.0 donde dice cantidad de escaneos colocamos 188 y aceptar en escaneos verticales súper importante darle la opción empezar desde la parte inferior y donde dice escaneo horizontal es empezar desde la izquierda vamos a retroceder y vamos a configurar lo que es el siguiente apartado que dice estilo en el destacado de la búsqueda en este caso vamos a darle color destacado le vamos a dar lo que es en azul y donde dice estilo de línea del destacado línea continua delgada retrocedemos y vamos a configurar una de las opciones más importantes de la accesibilidad con interruptores ignorar las presiones repetidas o pulsaciones repetidas en este caso vamos a activar una función oculta como activamos esto de la siguiente manera tú vas a tener configurado tus interruptores más o menos algo así o si tienes otro valor te recomiendo colocar lo primero escribir 0 0 y le damos aceptar listo vamos a abrir nuevamente y vamos a partir esta a partir del 9 vamos a configurar muchas veces con números nueve colocamos las nueve que más se puedan así colocamos full 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 y todo esto le vamos a dar en copiar le damos en pegar le damos nuevamente todo esto en copiar pegar y lo hacemos así unas tres veces más una dos y tres le damos a aceptar y automáticamente se configura infinity segundos que eso quiere decir segundos infinitos así que ya tendríamos configurar esta opción vamos a retroceder y en este caso lo que es el tabla no vamos a mover absolutamente nada en este caso si tú ya tienes algo configurado sólo dejó la silla no te va a influir para nada en lo que es en esta configuración vamos a ir lo que es el apartado de opciones desarrollador y aquí es súper importante bajar hasta encontrar la siguiente opción que es esta de aquí tamaño del buffer del roll del loyer vamos a configurarlo en 8 mb tú vas a seleccionar tu opción más alta en algunos dispositivos la opción más alta puede que sea 16 en unos casos puede que sea 4 no te sale el 8 pero la cuestión colocarlo en la opción más alta de mb en este caso voy a dejarlo en 8 vamos a bajar hasta encontrar registro del sistema estando en registro del sistema vamos a ir lo que es el apartado de tamaño del buffer de cada cpu y vamos a colocar 22 mil 768 la tercera opción y vamos a retroceder vamos a configurar lo que es el dpi esta opción prácticamente lo que permite es que tu dispositivo tenga mucha más sensibilidad y por ende se te va a facilitar levantar lo que es la mira te voy a recomendar dos dpi super que buenos que funcionan perfectamente para esta nueva actualización y se adapta perfectamente para cualquier dispositivo android el dpi que más me gusta y el que yo siempre recomiendo es de 449 un dpi que sinceramente no falla y pues obviamente te va a dar una muy buena experiencia de juego el segundo dpi será para los dispositivos más que todo gama baja gama media gama alta para esos tres tipos de dispositivos para tu arma y te va a aumentar mucha más la sensibilidad en este caso sería un dpi de 602 un dpi super que bueno que la verdad te promete bastante y te va a asegurar dar full rojos entonces si me queda dicho esto ya tenemos configurado todos nuestros dispositivos para empezar a pegar todo rojo así que si te haya gustado si te gustó el vídeo te invito que si que te suscribas deje tu like y pues activa lo que la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo voy a andar activo toda esta semana así que invitar recuerdo mucho vuelta bye bye